Paola Consorte celebra los 11 meses de Paolo André en Brasil, lejos de Paolo Guerrero. Ana Paola Consorte y Paolo Guerrero están más distanciados que nunca. La garota no desea venir a vivir a nuestro país, pese a que tiene dos pequeños hijos con el futbolista. Y Paolo Guerrero vivirá una temporada en Trujillo. Ante esto, la brasilera celebró los 11 meses de su hijo varoncito con Paolo Guerrero de nombre Paolo André. Feliz aniversario mi amor, 11 meses que llegaste para transformar mi vida. Loco despeinado, Paolo André, te amo mucho. Fue el mensaje de la garota en el pie de este video, donde juega con su pequeño. Mientras tanto, el futbolista se gana su sueldo desde para que a Ana Paola ni a sus hijos les falte nada. Paolo Guerrero revela la razón por la cual Ana Paola Consorte no quiere saber nada de él. Ana Paola Consorte y Paolo Guerrero se encuentran actualmente distanciados tras que el jugador de fútbol se venga a vivir a nuestro país, exactamente en Trujillo. Y Ana Paola Consorte decida atrincherarse en Río de Janeiro. Ante esto, Paolo Guerrero fue presentado como jugador oficial de la Universidad César Vallejo. Sin querer en la conferencia de prensa, habría revelado la razón por la cual Ana Paola Consorte se encuentra demasiado molesta con él. Y es que según el futbolista, él tenía propuestas en Brasil, pero prefirió estar en el Perú para estar más cerca a su familia. Tuve la única propuesta de aquí y de la forma como fue, dije no, me voy a Perú porque quiero estar con mi familia más cerca, porque quiero jugar en el fútbol peruano. Y en Brasil solamente me llegaron propuestas de segunda división, así que no las tenía en mente. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.